¿Cómo están ustedes? Este fin de semana partieron ya las clases. Es bueno empezar a conversar con aquellos parlamentarios y actores de la política que tienen decisiones importantes porque hay elecciones, algunos van a repetir el plato, otros se van a cambiar, y otros están en el medio, en el medio, como decía Shakespeare, ¿tupí o no tupí? Hoy conversamos con el diputado por Viña del Mar y Concon, don El Mundo de Luchan Surendra. ¿Cómo le da, diputado? Buenos días, Rodrigo. Un gusto, como siempre, estar con los amigos de la Quinta Región a través de Quinta Visión. ¿Tupí o no tupí? Bueno, ahí estamos. Vamos a ver qué pasa. No, mire, yo efectivamente he estado enfrentado a tomar ciertas decisiones en el último tiempo, y bueno, la primera decisión que tomé es que no voy a repostular a la Cámara de Diputados. Eso es una cosa que la vengo pensando hace tiempo. Cortémosle al tiro. No va a repostular a la Cámara de Diputados. Pero, ¿se da cuenta lo que significa en Viña del Mar y Concon y que usted deje que ese diputado no se repostule? Aquí se abrieron las inscripciones para el Derby Day de la Diputación y en la UDI no está definido quién es quién, y ya estamos en marzo y no sé. ¿Cuál es su candidato? ¿La María Angélica Maldonado o Valdurrutia? Yo no tengo candidato. Yo estoy en un proceso de buscar a él o la candidata que reúna las condiciones más adecuadas para el cargo. Tenemos muchos nombres, muchos nombres, y yo creo que es un proceso que debe llevarse de manera ordenada y espero que quede resuelto, no sé, porque... Pero me imagino que esto no irá a ser así medio paternalista y que se nos está en una luchamba a un Urenda. O sea, me imagino que no será su sobrino el candidato, o el posible candidato, ¿no? No, 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 a ver, yo no quiero excluir a nadie, pero está muy lejos de mi manera de comportarme en política y de la forma en que creo que la UDI tiene que hacer su designación, el que se haga por compadrasgo, por parentesco, por simpatía, por cercanía con otras autoridades. No, yo creo que aquí tiene que ser por las capacidades que la persona tiene que poner a disposición de la ciudad de Viña del Mar y de la ciudad de Concon en el Congreso Nacional. ¿Tiene más capacidades que las dos personas que le dije yo? También. La señora Maldonado es como... Ya ha dado bastantes exámenes que le ha ido positivo y muy repositivo, ha sacado 10 más en las elecciones y Osvaldo Urrutia le ha ido bastante bien en su actividad. ¿Cuáles son los otros? Rodrigo, no me vas a sacar palabras sobre la materia. No me vas a sacar palabras sobre la materia porque no me voy a pronunciar. Te pido que respetes mi posición. Ahora, yo creo que aquí hay que tratar de sumar dos cosas que a veces no se dan. Una persona que sea buen candidato para que pueda ganar y una persona capaz de desempeñarse muy bien en el Congreso, en la Cámara de Diputados. A veces encontramos personas que tienen grandes talentos y capacidades como candidato y después no lo hacen bien en el cargo. Hay otros, en cambio, que no teniendo esa capacidad de ser buen candidato, podría ser un excelente diputado. Estamos en la búsqueda de la persona que llegue a conjugar esas dos virtudes. El head... Escuchen bien los delados. Hay un headhunter que se llama El Mundo Luchán que anda buscando candidatos para... No, perdón. No, no, pero no, pero es que pongamos las cosas en su lugar porque tampoco quiero aparecer como presumido. Yo estoy buscando... No. Yo estoy colaborando en esta tarea, pero la decisión no es mía. Esto no es una dinastía donde yo dejo a mi sucesor. No es así. Ahora, vamos al... Por favor, que quede claro. Clarísimo. Es que la gente le tenga clarísimo también. Vamos al principio. O sea, usted estaba en el tupí o no tupí. Usted va a dejar Viña del Mar, va a dejar de ser diputado. Y después de eso, ¿qué? A ver, aquí se suman dos cosas. Al principio de este periodo parlamentario llegamos a un acuerdo en la Cámara de Diputados entre la UDI, Recomendación Nacional e Independientes para conformar la mesa de la Cámara. Y ahí se estableció que en el periodo de cuatro años el presidente de la Cámara sería por un año alguien de los independientes, por otro año alguien de Recomendación Nacional y por dos años, dado el número de diputados que somos, de la UDI. Y ahí la UDI a fines del 2010 o principios del 2011 decidió que para el 2011 sería presidente Patricio Melero y para el 2013 sería presidente yo. Eso es lo que estaba decidido sin ningún cambio y todo perfectamente en orden. Está claro, su partida a ser con honores, usted va a dejar de ser diputado siendo presidente de la Cámara de Diputados. Muy bien. Correcto. Lo que ocurre es que después se sumó y enredó un poco el ambiente una opción senatorial que surgió para que yo fuera un candidato en Los Ríos. Y lo que es evidente es que la presidencia de la Cámara de Diputados que se ejerce en un 99% entre Valparaíso y Santiago es incompatible con ser candidato a senador por el sur en la región de Los Ríos. Lo que requiere una presidencia allá de no sé, será del 70% del tiempo porque el resto del tiempo habrá que estar aquí en el Congreso Nacional cumpliendo las labores de diputados que todavía tengo. Bueno, y ahí se produjo esta situación hasta que en un momento determinado yo he sido un gran defensor de la institución de las primarias en nuestro sistema político porque creo que contribuye a ser más participativo todo el proceso de nominación de los candidatos. sobre todo con un sistema binominal como el que tenemos en que yo le reconozco grandes méritos y creo que ha sido un aporte o una contribución enorme en el proceso de transición pero creo sí que tiene algunos vacíos y problemas y cuál es el de la falta de competencia. Entonces creo yo que el binominal viene a ser una contribución a eso. Dicho eso y después de haber trabajado dos o tres meses en el sur y no obstante que eso es lo que pienso llegué a la convicción de que una primaria porque a ver es sangría y aceptémoslo en nuestro sector político no tenemos cultura de primarias todavía. Es verdad nunca hemos hecho primaria nosotros. La concertación buena o mala sin ley o con ley la han hecho y tienen algún recorrido mayor que nosotros. Nosotros no tenemos cultura de primaria. ¿Usted iría a primaria con el diputado que hay allá? Claro el diputado Gastón Fomile pero que él exhibe como su fundamento mayor mire yo soy diputado para aquí y eso significa si usted llega a ganar digamos que capaz que ni lo apoyen en la siguiente es complicado eso. No sé a ver yo logré y en esto también quiero ser muy cuidadoso porque no me gusta parecer bueno presumido lo que estoy diciendo pero la verdad es que las bases del partido allá me apoyan y me apoyan contundentemente porque hay un vacío de poder enorme. El origen de esto el año 2005 la UDI cometió el error cuando terminaba de senador Marco Cariola de no haber llevado candidato a senador y apoyar de manera incondicional a Andrea Lamana que le tengo mucha simpatía y aprecio ¿no es cierto? Pero bueno cada partido tiene que llevar su candidato y eso sencillamente desorganizó toda la estructura partidaria de la UDI en la región. tú comprenderás que es muy grave que un partido diga no, no llevo candidato a senador y eso es lo que ocurrió entonces las bases del partido me están apoyando pero había un conflicto muy grande entonces yo le dije a mi partido mire si ustedes me nominan candidato por el sur yo estoy disponible a ser candidato por el sur y por lo tanto no asumo la presidencia o sea en síntesis si a usted lo nominan iría a candidato y a primaria no va no, lo que ocurre es que ya me dijeron que no me iban a nominar porque tendría que sería necesario hacer primaria y si es necesario hacer primaria yo ya contesté ya si va a primaria no voy a ir a las primarias y con mucho gusto voy a concluir mi periodo parlamentario como presidente de la Cámara de Diputados en consecuencia la respuesta frente a tu pregunta es que si las cosas están como deben darse o se dan como deben darse yo voy a ser presidente lo que no me calza es que usted dice que las bases lo apoyarían y aunque las primarias sean sangrientas bueno si uno va a ganar y le gusta si a uno le gusta la rosca y quiere la pelea vos diputados si puede ser si puede ser y por eso y por eso que digo que a lo mejor muchos podrán no entender mi posición pero pero yo creo que es mucho mejor mucho más efectivo hacer un trabajo continuado en el tiempo desde el ideal habría sido de enero pero si no desde marzo no cierto abril tranquilo para llegar a noviembre pero estos son dos elecciones con un desgaste y un costo brutal y yo por lo menos no estoy para eso bueno pero no me digas no me digas que tienes problemas de plata no tengo ganas tengo ganas senadores que fíjese no ni siquiera se obra lujo tengo ganas y me gustaría ser senador pero no a cualquier precio y no a cualquier costo además esto tiene un costo familiar enorme dos campañas en un año así que no mi decisión es esa y estoy feliz en este momento preparándome para asumir la presidencia de la cámara bueno es bonita la voz me recuerdo que Juan Bustos que fue diputado él asumió la presidencia en los últimos días de de su vida ya no fue en su vida parlamentaria así es él murió él falleció mientras desempeñaba el cargo de presidente de la cámara de diputados claro ahora ¿cuáles son sus metas como presidente? ¿qué pretende usted como presidente? a ver la cámara de diputados de Chile yo yo creo que me va a tocar un año difícil me va a tocar un año difícil porque es el último año de este gobierno en primer lugar y en segundo lugar porque es un año electoral un año electoral donde además y un poco continuando lo que estábamos conversando recién vamos a inaugurar un sistema de primaria entonces va a haber dos elecciones aquí vamos a tener una elección el 30 de junio y otra en noviembre en consecuencia dos elecciones y los diputados y los senadores pero a mí lo que me importa son los diputados ¿no es cierto? los diputados van a estar muchos de ellos en primaria entonces no va a ser fácil ahora el que sea el último año del gobierno significa que el gobierno también va a hacer esfuerzos por concluir su mandato cumpliendo lo ofrecido yo creo que en materia legislativa el gobierno ha hecho mucho más de lo que cualquiera hubiera pensado que iba a ser capaz de hacer en tres años en consecuencia yo creo que ya el balance desde el punto de vista legislativo para este gobierno es muy positivo pero quedan por delante un año doce meses y por lo tanto el gobierno creo yo que legítimamente hará esfuerzos por seguir avanzando y ahí creo yo que quien tiene una tarea crucial y esto no depende de mí el presidente de la cámara de diputados tiene algunas atribuciones algunas facultades puede contribuir en alguna forma a que el proceso sea más pero quien tiene en sus manos fuera de los partidos políticos el presidente de la república el presidente y particularmente el ministro Larroble el ministro Larroble es el que por encargo del presidente de la república tiene la tarea del trabajo en el congreso nacional el ministro Larroble está todos los días en el congreso nacional todos los días en que hay sesiones porque su trabajo precisamente es sacar adelante los proyectos del ejecutivo y contribuir también en el debate que se produce cuando los proyectos son de iniciativa parlamentaria y no del presidente de la república ahora desde el punto de vista personal suponiendo que la encuesta tuvieran razón y que la candidata fuera Michelle Bachelet y ganara las elecciones presidenciales no le da un poco de lata ser presidente de la cámara de diputados y que el gobierno termine con usted y después vuelva el otro lado de la moneda hay varias afirmaciones que no quiero dejar pasar así tan rápidamente en primer lugar es decir contésteme eso después cambiamos de escenario y vemos yo le estoy preguntando en el escenario de que y si a ver ya y si bueno y si gana la presidenta la 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 presidenta bachelet y nuevamente elegía muy bien el sistema democrático ha funcionado y si llega a ser elegida le deseo por el bien del país que puede hacer que puede hacer a ver no es cuestión de lata yo no es cuestión de lata es cuestión de que yo creo que es malo para el país yo creo que la la señora Michelle Bachelet a quien en lo personal le tengo afecto aprecio y simpatía me parece que es una mujer que tiene muchos talentos y muchas capacidades y una y una facilidad de comunicarse con la gente que es muy valiosa pero por favor aceptémoslo hizo un mal gobierno hizo un mal gobierno para el país desde luego el peor gobierno de los cuatro gobiernos de la concertación y va a tener un escenario si es que llega a ser presidente de la república un escenario mucho peor que el que vivió cuando era presidente hoy día la concertación como conglomerado político no es lo que existió en los 20 años anteriores hoy día hay conflictos gravísimos entre ellos está el partido comunista metido al medio creándole una serie de dificultades quien fue su ministro de hacienda y por lo tanto nosotros sabemos cuál es la importancia que tienen en nuestro país los ministros de hacienda clave en el manejo de las finanzas públicas es uno de los mayores detractores que tiene ella porque lo está enfrentando entonces la verdad es que hay una cantidad enorme de candidatos y eso muestra las visiones distintas y las divisiones que hay en la concertación de manera tal de que yo y no quiero desearle el mal pero soy un convencido de que si ella se elegía presidenta va a enfrentar una gravísima delicadísima situación y por lo tanto creo que es mejor para Chile dado el éxito que ha tenido este gobierno en todas sus políticas y lo bien que le ha ido no obstante la apreciación ciudadana que yo creo que va a mejorar notablemente en el último año y ya va a volver sobre eso yo creo que lo mejor para el país es que continúe un presidente de nuestros países yo le hice una pregunta y usted respiró por leería le pregunté que operaba pero esas que son sus sensaciones sus percepciones no son las que tiene la gente porque las percepciones que tiene la gente en la encuesta son distintas es decir el presidente Piñera está ahí mejorando un poquitito mejor su imagen su adhesión etcétera y por mucho que sea fuera o es verdad lo que usted dice de la eficiencia legislativa del buen gobierno de la eficiencia económica etcétera la gente no lo percibe así y la gente quiere a Bachelet y no quiere a nadie más a ver ¿qué es lo que opina usted de eso? opino opino que en la visión ciudadana respecto a Michelle Bachelet hay una cosa idealizada en función de su encanto personal de su simpatía de su capacidad de comunicarse con la gente yo la he visto yo la he visto a mí tocó viajar con ella ella tiene una capacidad enorme yo la valoro y la respeto de comunicarse con la gente tiene encanto tiene simpatía personal paré un momentito ¿no se da cuenta de que ahí está el quid del asunto? de que por mucho que usted parlamentario por supuesto que sienta aquello de que este gobierno lo ha hecho y por mucho que el gobierno lo haya hecho y no quiera la gente piensa cree está convencida que no es así y que es mejor Bachelet a ver a ver los números no son todos los números de este gobierno son excepcionales pero eso no es suficiente hay que ponerle encanto hay que ponerle empatía hay que ponerle comunicación hay que ponerle credibilidad hay que ponerle una mirada de afecto de cariño y que el ciudadano se sienta que se sienta interpretado y eso último la expresidenta Bachelet lo hace muy bien y este gobierno no lo ha hecho muy bien eso es evidente pero que digo yo esta cosa idealizada pero hemos tenido a una expresidenta que salió con una alta aprobación ciudadana y que ha estado tres años fuera de Chile y entonces hay una imagen idealizada de ella ella cuando llega aquí a Chile si es que es candidata y yo creo que a esta altura va a hacerlo me parece muy difícil que en este momento ella pudiera decirle nos queda muy poco tiempo ¿qué le parecen las declaraciones de su hijo Sebastián del hijo de Michelle Bachelet que dice mi mamá no es no es la la salvadora mi mamá no trae mi mamá mi mamá no tiene la la gente no espere que ella venga a transformarse en la salvadora no conocía las declaraciones pero me parecen muy sensatas pero evidentemente que es así y ahora pero quiero decir Rodrigo esto antes que termine por favor ella cuando llegue aquí de candidata se va a enfrentar a la realidad y va a tener que responder a su coalición y va a tener que responder a muchas cosas malas que pasaron en su gobierno en consecuencia yo creo que ella como candidata va a empezar a bajar en la aprobación ciudadana usted ahora ¿y quién quería usted el mejor candidato de la derecha para enfrentarlo? Goldborn Alamán u otro a ver yo no sé hay distintas hay distintas miradas eh pero finalmente mi partido y yo me sumaba a ello ¿no es cierto? ha optado por aprobar como candidato llevar como candidato y trabajar poner al ex ministro Lawrence Goldborn porque siendo un hombre inteligente preparado capacitado que fue un buen ministro en dos carteras es un hombre que tiene simpatía y encanto personal y en consecuencia es capaz como decíamos delante acerca del candidato diputado por Viña del Mar guardando las propias comparaciones ¿no es cierto? y proporcionalidad que tienen que tener las cosas él parece reunir las capacidades para ser un buen presidente y además para ser un buen candidato pero él no representa realmente la idea el concepto lo que es el sector lo que es la UDI yo me pregunto si esta cosa es una cuestión de principio al final como decía Bobino ¿por qué la UDI no muere o trata de ganar o compite con un gallo de su idea como Longueira ¿por qué sacar un invento? no hay ninguna duda no hay ninguna duda que Pablo Longueira representa de manera mucho más nítida de manera mucho más clara el pensamiento de la UDI Pablo Longueira es la UDI Golbon no lo es pero la política son principios son valores son proyectos son visiones pero también son realidad hay que ver lo que es posible lamentablemente Pablo teniendo todos los talentos que nosotros le conocemos y la capacidad de liderar tiene un nivel de rechazo ciudadano que hace poco probable que pueda tener un éxito en una campaña como esta y por eso es que mi partido tomó esta decisión yo no quiero mirar atrás esta es la decisión que tomó hay que seguir adelante yo creo que Lorenz Golbon no tiene es cierto la experiencia política que sería deseable ideal los dioses si ganan quienes quieren perder ¿cómo? los dioses si ganan quienes quieren perder es una frase conocida no no me parece yo creo que la verdad que se está haciendo un esfuerzo honesto yo le tengo mucho aprecio y mucho respeto a André Alamán yo soy amigo de él yo no estoy de acuerdo con la disputa muchas veces artificial que se está produciendo entre los comandos de Colbon y Alamán y debo reconocer o debo decir que la verdad es que yo creo que eso ha sido más provocado por el comando de Alamán que por el comando de Colbon y probablemente porque está más abajo en las encuestas ¿no es cierto? entonces es el que está abajo y tienen que tratar de subir pero yo invito yo invito a los comandos y lo he dicho siempre en mi partido también que hagamos un trabajo limpio honesto transparente unitario aquí si pierde Alamán va a tener que apoyar a Colbon y si pierde Colbon va a tener que apoyar a Alamán en consecuencia tenemos y aquí está el tema de la cultura de las primarias por favor no nos saquemos los ojos ok no tienen que haber un par de minutos no puedo dejar de mencionar que hace 70 años probablemente su papá debe haber conocido al hermano mayor de su mamá que era el patriarca de la familia Eurenda que era don Carlos Eurenda Seger que falleció Seger que falleció esta semana que fue un un gran abogado que estudió aquí en la Universidad de Chile de Valparaíso 95 años que dejó una linda trayectoria ¿qué opina usted como sobrino digamos como se va como va el efecto que tiene la familia de ustedes se fueron Carlos Eurenda bueno efectivamente el día domingo de la semana pasada falleció mi tío Carlos Eurenda a los 96 años en agosto iba a cumplir 97 años un hombre extraordinario en todo el sentido de la palabra un excelente hombre un gran padre fue un gran marido él contaba que tuvo dos matrimonios cada uno de más de 30 años en viudo dos veces él estaba viudo por segunda vez cuando falleció y fue un gran abogado pero además hay una faceta menos conocida para la gente de hoy día ¿no es cierto? que fue él un gran defensor de la empresa privada un hombre que trabajó en actividades vinculadas a esto fue asesor de la Confederación de Reproducción y el Comercio en su época un hombre notable un hombre que luchó por las ideas de política económica que en definitiva se instauraron en Chile hace ya algunos años y que en términos generales se han mantenido a Dios gracias porque eso es lo que ha contribuido a que Chile sea hoy día lo que es en el concepto internacional y sea y seamos un país pequeño que está a las puertas de convertirse en un país desarrollado ok muchas gracias diputado por esta entrevista le deseamos el mejor de los ¿cuándo asume como presidente la Cámara de Diputados del 11? en el curso no en el curso este mes la fecha exacta todavía no se sabe bueno esperemos que nos dé una entrevista después como presidente de la Cámara de Diputados un gusto tenerlo aquí tú sabes que cuando me invitan siempre ven así que encantado ahora nosotros vamos a decir lo mismo cuando usted nos invita a la Cámara de Diputados siempre vamos ahí que esté usted muy bien bueno y él es el próximo presidente de la Cámara de Diputados en el último periodo parlamentario don Edmundo Eluchans Urenda que estén ustedes muy bien que estén ustedes muy bien Gracias por ver el video.